El doctor, sí, porque es médico, el doctor Elmer Huerta. Dice que es oncólogo, pero más parece infectólogo, porque a todos nos infecta matinebre muy noche con sus mentiras. Desde que apareció el virus en China, nos dijo que nunca iba a llegar al Perú y que ese era problema de los chinos. No me creen, escúchenlo ustedes mismos. De la China. Este problema no es del mundo. Así que no hay en este momento ninguna razón para declarar esta epidemia como una epidemia o un problema de salud pública internacional. Increíble. Luego cuando el virus ya estaba aquí, dijo que era una gripecita y que vayan a tomar su sopa de pollo. Hasta que el menú, hasta el menú, este señor no recomendaba. Increíble. Doctor, le invito un caldito. Gracias, pero prefiero una sopa. Criolla, sopa criolla. Esta gallina estará vieja, pero ya no da buen caldo. Otra de las barbaridades que dice este señor, que más que médico parece un troll de Hitler, fue la que tuiteó el 28 de febrero del año pasado, las mascarillas no protegen a las personas sanas, no las usen. Y el 7 de marzo dijo que las personas sanas no debían usar mascarillas. O sea, ¿de qué mierda estamos hablando? Pero lo más grave fue durante las marchas politiqueras. En vez de aconsejar quedarse en casa para no contagiar, dijo que las marchas políticas no contagiaban. ¡Alucinante bestichésuma! Y por eso han muerto muchos lorchos. Periodistas y médicos prestigiosos como el vicedecano del Colegio Médico, el doctor Ciro Maguiña, lo han desenmascarado públicamente y sin embargo, el matazanos de la fake news sigue siendo líder de opinión en muchos medios. ¿A quién le interesa que este señor nos siga desinformando? Lo más grave es que a una ONG de periodismo llamada IPIS lo va a premiar por habernos engañado durante toda la pandemia. ¡Qué barba! ¡Gracias! ¡Gracias! Al parecer la muerte de nuestros lorchos para algunos es un negocio. Y es que entre compras, solo precios y coimas se mueven muchos millones de dólares. Ya despertemos de una vez y no nos dejemos engañar más por mercenarios de la medicina y la información. Y ya sabes, si tienes miedo y te hiciste en el calzoncillo, toma agua de culantrillo y bota por tu caudillo, camotillo, el tinterillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!